Entendiendo la divulgación como esa recontextualización de diferentes aspectos para adaptarlos a las necesidades, a las condiciones, a los intereses y preocupaciones de diferentes sectores sociales. Esto les permitirá una autodeterminación, asumir una postura frente a diferentes temas, tomar decisiones y emprender acciones, que creo que es algo esencial para el desarrollo de cualquier país, porque solo así en última instancia podremos sacar provecho a los avances que existen e incluso influir en la construcción de lo que se va a hacer a futuro. Será interesante aspirar a crear repositorios con recursos de divulgación que enriquezcan a los mismos científicos y a las mismas instituciones que ya están abriendo sus puertas, pero que no nos conformemos con permitir al público que acceda a lo que ya está ahí en un lenguaje complejo y especializado, sino complementarlo con herramientas que lo hagan accesible para una discusión social mucho más rica.